Hola Nakamas, sean bienvenidos a un nuevo video de Prison of the Evil y vamos a continuar donde habíamos quedado. Como saben, a mí me gusta grabar una hora, o no lo sé, ahí va a depender de cuánto tiempo me quedé jugando. Y después de eso, voy haciendo recortes simplemente, como pasó con los videos anteriores. ¿Cómo que está bloqueado? ¿Cómo que está bloqueado? Aquí no queda ningún nido, ¿cierto? Mmm, no. ¡Ah! Ya sí, ya sí, ya sí. Acá la llave que estaba por acá, ¿se acuerdan que no se podía recoger? Supongo yo que ahora ya se podrá recoger. Creo yo, no lo sé. Creo yo, no lo sé. Ahí está la llavecita. Ah, y esto igual, mira. ¡Ay! ¿Y tú? ¡Ay! 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 A ver, lo voy a matar a puro cuchillo. ¡Puro cuchillo nomás! ¡Puro cuchillo! ¡Eh! 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 Pero, déjame pasar, por favor. ¿Por qué no me dejas pasar? Oye, sucio animal. Escoria de dos patas, te estoy hablando a ti. ¡Eh! Y... Pero, pero, ¿cómo si me escapo de ahí? Me salgo de su campo de... De su ataque y como chuchum. ¿Por qué me sigue golpeando? Yo no entiendo. Es que yo no lo entiendo. ¡Eh! Eso, a ver, eh, eh, eh Ahí está Ahí tienes, asqueroso animal Supongo que esa llave es para abrir la puerta Que está cerrada, creo yo Y esta es, obviamente Para abrir la puerta que está por allá Eh, voy a vender mi arma o no Nah, para qué es cierto Aparte que tampoco tengo dinerillo Estoy pobre Vean eso, tengo 12.000 Con eso no hago nada, así que Para eso es mejor ni voy No podré hacer nada con eso Ya, ahora que viene No lo sé, pero como siempre hay que estar muy Preparado Bueno, que estoy bien Estamos very nice, very, very nice Eh ¿Qué puedo ir Con esto? Si es que llega a aparecer un Megawares en toda la cara Espero que no Espero que no A ver Yerbita Eh, no voy a usar ahora hierba O sea, voy a esperar a conseguir una hierba amarilla Porque estoy en verde, así que estamos bien Solamente hay que evitar que me golpeen A ver A ver, a ver, a ver, a ver Eh Por aquí está muy tranquilo Y... ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Por qué no hay nadie? Hola 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 Eh, what? A ver si es que disparo Pero, ¿por qué no hay nadie? No hay nadie acá ¿Qué pasó? ¿Se acabó el modo o qué? Eh ¿Se habrá acabado el modo? ¿What? Parece que se acabó el modo, ¿no? Yo de verdad espero que no Aquí arriba vine a buscar La granada o no No me acuerdo No sé si fue en la otra partida O en la... O en esta O sea, en esta partida nueva Ah, sí, sí vine Sí he venido Bueno Vámonos Apuesto que iba a aparecer un mega Eh Uh Eh Era de suponerse Era de suponerse Que vendría un meguita Eh, ¿por qué no carga nunca? Pero, ¿pero a dónde apuntas, Leon? Por Dios Eh 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 Éjele Eh Éjale ¡Dójale! ¡No! No le pasó nada No le pasó nada A este asqueroso animal Asqueroso Roedor Eh, rápido Eh 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 Éjele ¡No! ¡No! Pero, ¿por qué tienen tanta vida? Dios mío, señor A ver, igual Si arrojo una incendiaria Puede Que funcione Eh Eso Eh Caigan, caigan, caigan Ahora Eh 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 Yeah Yeah Ya Ya Eso Eh Eh ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Eh Rifle No, escopeta Eh 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 Éjale Vete para allá ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, mira esto! ¡Mira esto! Nah Ahora sí que estamos bien, gente Ahora sí que estamos ¡Uh! ¿Y este? ¿Y este de dónde sale? Carga el lanchito Lanchillo Lanchillo ¡Eso le lanchillo! A ver tú, a puro cuchillo nomás A puro cuchillo nomás Eh 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 No sé cuánto me vaya a tardar Pero No importa Todo sea para ahorrar munición Eh 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 No Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dios mío, señor Ay, ay, ay Dios mío, señor Eh Eh Quédate tranquilo ¡No! ¡No! No, 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 no No, 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 no Cobre el lanchillo ¡Uy! ¿Pero qué pasó ahí? Eh 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 Ah Eh Y Oh Ay, ay, ay Dios mío No Pero deja de moverte, gusano Eso, leonchito Si es como se hace, hombre Estás aprendiendo, leonchillo Igual puede que el cuchillo sea el punto débil del De este verdugo, ¿no? Creo yo, no lo sé A ver, igual No quiero estar todo el día aquí Eh Eh Déjame pasar No sé cuánta vida tenga Espero que se muera pronto Eh No 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 Pero qué demonios Eh Ah, tendré que usar otro D Ay Ay, Dios mío Cárguenle, leonchillo Cárguenle, leonchillo Eso No No No, pero qué pasó Estoy disparando Porque no te pasa nada Estoy disparando Porque no te pasa nada Ah A ver, la última Si me vuelven a golpear Ya me muero Por fin se murió Uy 30.000 Qué buena A ver, usar esto De todas formas Tengo un montón Así que No hay problema Se puede guardar acá Pero vamos a continuar Mira Hubiera podido usar eso Ya, pero a ver En una de esas Puede que venga gente Por acá O puede que no Ay, ay, ay No No Uy 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 Ah No Uy, casi A ver, pero ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? A ver Primero Gastaré esto Hola 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 Ah No Ay 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 Ya Esta arma Ya no la usaré más Se queda ahí En el baúl De los recuerdos Ay Dios mío Señor Ay Ay Pégale Eso León Chito Así como se hace A ver ¿Tú te mueres pronto o no? ¿Tiene mucha vida o no? Ni mal Y se murió Y a su barco Le llamó Libertad No tiene nada que ver Pero bueno Nada que ver Apuesto A que va a haber un Mega Estoy seguro de eso Hoy no se ve nada acá Mega 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 No va a venir por detrás No Uy Uy ¿Por qué corre? Pero Atácame rápido Hombre Ay Ay Dios mío Señor ¿Por qué? No Ni Puta León Desgraciado Infeliz No No puede ser Ah No puede ser Cáete Cáete Pero Por favor Cáete Hombre Cáete No seas pesado Qué pesado este tipo No se cae Ahora Deja de hacer eso Por favor Pero por qué No deja de moverse Se mueve demasiado Este animal Se mueve demasiado Te mueres Te mueres Te mueres Eso Eso Muere Muere No No puede ser No Jodí Jodí Ya jodí Ya jodí No Eh Dios mío Señor Este Leoncho Que lenteja Cáete Carga Leónchito Tú puedes Leónchito Tú puedes Tú puedes Tú puedes Leónchito Eh Leóncho Te mueres Te mueres Buena Oye No se muere Con nada Este animal No te mueres Con nada Tú No Carga Leónchito Carga Eso Eso Leónchito Si es como Se hace Estás aprendiendo Hombre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso Leónchito Menos mal Que estás aprendiendo Loquillo Eh Buena Leónchito A ver Eh 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 Buena Ay Ay Dios mío Señor Ajajajaja Pero como me alcanzó Como me alcanzó Este animal Ay 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 Dios mío A ver Con esto Ay no Ay no Ay no Eso Ah 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 A ver Si es que Si es que lo puedo matar así Ya Ay no más Esta pistola Va afuera O sea No va afuera Pero Ya no la usaré más Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no No A ver si es que le doy Eh Eh Ahí no Ahí no Déjame Ay no Leóncho Carga Eso Leónchito Así es como se hace Leónchito Menos mal No Eh Eh Pega la obra Eso Buena Leónchito Eh 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 Corre Ay no Uff No No alcance Ay Buena Leónchillo Así es como se hace Ay no Ven aquí Eso Muerte No Ven aquí Vamos Acércate Eso Leónchito Así es como se hace Oye ya Muérete animal Carga Leónchillo Carga Leónchillo Épale No Me atrapa Pero Leóncio Por fin Por fin Te muriste Maldito 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 Bicho Asqueroso Están muertos Por fin Están muertos Animal Bueno Sigamos Ah Cierto Había muerto Porque Leóncho Tarda como un año En cargar el arma Está un año Cargando el arma Y el Leónchito A ver tú Vete Para allá Que te marche Este aquí Animal Estúpida Infeliz Ya me ha dicho No Pero ¿Qué hice? Ya me nomás Eh 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 Ahí no Ay Dios mío Eh Acércate Eso Eso Así se hace Eh León Carga Leónchillo Eh Ven aquí Eh Eso Bueno Se murió Uy Vienen más Vienen más No veo nada aquí No veo bien aquí A ver Tú vete Para allá Bueno No Deja Oh Oh Gente Peligro 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 No 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 Muere Muere Carga Leónchito Carga Carga Leónchito Leónchito Carga Hombre Eh Eso Buena Muere 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 Carga Leónchito Leónchito Carga Carga Leónchito ¡Eso, linchito! ¿Le estoy disparando o no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, esto ¡Buena! ¡Buena, murió! ¡Vete para allá, animal! Creo que no queda ninguna de las motosierras O sea que estamos Berinais ¡Ah! ¡Buena! ¡Qué buena! Pues no ha costado tanto ¡Bonero! ¿Cómo estás, loco? Tanto tiempo Oye, Bonero ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal la salud, loco? ¡Quillo! Mira, te vendo esto porque ya no me sirve para nada ¿Qué puedo comprar aquí? Capacidad No TMP Esto Gente, ahora sí estoy chetadísimo para matar billosas Esqueros ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mega! ¡No! El Meguita El Meguita viene aquí El Meguita ¡No! ¡No! ¡Cabeza metálica! ¡No! Y capaz que no pueda subir Capaz que no pueda subir gente A ver ¡No! No No, no puede ser Mira, pero por suerte tengo esto ¡Eh! Buena Carga, Leonchito Carga como nunca has cargado en la vida ¡Eh! Mira Con la TMP lo mató Pero a ver si es que le doy ¡Eh! A ver, otra vez ¡Ah! Ahí sí Yo creo que con esto lo puedo matar Ahí le haría como 300 de daño más o menos ¿O no? ¡No! Ya, la última Nada más La última Después ya sería pura Brocken Carga, Leonchillo Es que se levanta rápido ¿Por qué se levanta tan rápido? Buena Uy, yo dije No se va a morir nunca ¡Qué buena! Yo dije No, este animal no se va a morir nunca De veras que tengo que guardar granadas incendiaria para la batalla contra Víctor en Méndez Que me había olvidado eso A ver Por favor No voy a aparecer un bicho acá No Hola Uy, mira Menos mal Vamos a cargar Por si acaso Uno nunca sabe lo que pueda pasar gente Uno nunca sabe Pero igual podría dejar este video hasta acá A ver Puedo guardar con el trainer No es necesario regresar Así que eso gente Yo creo que sí Vamos a dejar esto hasta acá Espero que les haya gustado Si te gustó por favor deja tu like comenta suscríbete y comparte y nos estamos viendo en un próximo video Adiósito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!